Ya pon tu mente en blanco porque estás en Rock and Bikers Y a la velocidad de un suspiro, nos conectamos con DJK Tengo que pagar por la gran ciudad, la gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar, no tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero Nadie me importa mejor de mí, esto es lo que tengo que sufrir Tengo que pagar y pagar y pagar y pagar, no tengo conciencia ni tengo edad Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero, sin hogar, sin hembra y sin dinero ¡Gracias! 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 DelfINó ¡Gracias! Tengo que pagar por la ansiedad La gente se espanta al verme pasar Tengo que rodar y rodar y rodar y rodar No tengo conciencia ni tengo ni edad Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Soy un perro negro y callejero Sin hogar, sin hembra y sin dinero Tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar y rodar Tengo que pagar, tengo que pagar, tengo que pagar y rodar